Ahorita se levantó un hijo del diablo llamado Luis Toro Dice que es bueno que usted se tome una cerveza Mire que tremendo este hijo del diablo engañando a los pobres ignorantes ¿Sabe que dice este sacerdote Luis Toro? Que es bueno que te tomes una cerveza Si al final lo que Dios condene es la borrachera Hijo del diablo, muerco mentiroso ¿Eh? Esto es lo que tiene la iglesia católica Que ahorita están en la misa persinados y al rato se están hartando cerveza Al rato están metidos en la marimba ¿Por qué? Porque no quieren hablar La verdadera palabra No quieren predicar el verdadero evangelio De repente le pasan este mensaje a este endemoniado de Luis Toro Y me lo gano para Cristo Bendito sea Dios Y me lo gano para Cristo Proverbios capítulo 30 versículo 6 Anótalo Proverbios capítulo 30 versículo 6 Bendito Dios Y dice este versículo No añadas a sus palabras Para que no te reprenda Y seas hallado mentiroso ¿Estás oyendo? No añadas a la palabra Para que Dios no te reprenda Y seas hallado mentiroso Es que todo aquel que le añade es mentiroso Y el que le quita es mentiroso Ni le quites Ni le pongas Bendito sea Dios Ahorita se levantó un hijo del diablo Llamado Luis Toro Dice que Es bueno que usted se tome una cerveza Mire que tremendo Este hijo del diablo Engañando a los pobres Ignorantes ¿Sabe que dice este sacerdote Luis Toro? Que es bueno Que te tomes una cerveza Que al final lo que Dios condene Es la borrachera Hijo del diablo Puerco mentiroso ¿Eh? Esto es lo que tiene la iglesia católica Que ahorita están en la misa Persinándose al rato Se están hartando cerveza Al rato están metidos en la marimba ¿Por qué? Porque no quieren hablar La verdadera palabra No quieren predicar El verdadero evangelio La Biblia dice que Ni bueno Es que tú veas El licor Ni Por eso dice la Biblia Ni veas el licor Cuando estás rojeando Oiga La Biblia condena Aunque lo veas Mucho menos que te lo Lo toques Y que te lo hartes Y públicamente Lo dijo este Luis Toro Que él se toma Sus tres, cuatro cervezas Imagínense Si él se toma tres Todos sus seguidores Se fumarán su cigarro también Se echarán su pulo de marihuana ¿Eh? No, no La Biblia dice Que ni bueno es que lo toques Ni bueno es que lo veas Mucho menos que te lo hartes Jeremías capítulo once Versículo tres Jeremías capítulo once Versículo tres Bendito Dios Jeremías Jeremías once Tres Dice Y le dirás tú Así ha dicho Jehová Dios de Israel Maldito El que no Obedeciere A las palabras De este pacto Maldito el que no Obedezca Y que quiere que yo le diga Bendito el que no Obedezca Si ya Dios te dijo Que te cases Si no quieres Eres un maldito Si ya Dios te dijo Que perdones Si no quieres perdonar Eres un maldito Si ya Dios te dijo Que ames a tus enemigos Si no lo quieres hacer Eres un maldito Si ya Dios te dijo Que dejes a tu amante Y que te cases Con tu esposa Y no lo haces Eres un maldito Maldito Dice la Biblia Todo aquel que desobedezca Y que quiere que haga Con esta palabra Que le cambie Que la adorne Que la transforme Maldito el que no Obedeciera este pacto Maldito el que no Obedezca la palabra Bendito sea Dios Esto está tremendo Hermano Bendito Si obedeces Dice Deuteronomio 28.1 Y maldito Si no obedeces Quiero terminar Con este mensaje Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 18 Bendito sea Dios Apocalipsis 22.18 Yo testifico Dice Dios Que todo aquel Que oye Las palabras De este libro Si alguno Añadiere A estas cosas Dios traerá Sobre él Las plagas Que están escritas En el libro Y si alguno Quitare de las palabras De esta profecía De este libro Y de las Dios quitará Su parte del libro De la vida Y de la santa ciudad Y de las cosas Que están escritas En este libro Así que Ni le quites Ni le pongas Si le quitas Dios quitará Tu nombre En el libro De la vida Y si le añades Dios va a añadir Las plagas Te va a mandar El coronavirus Te puede mandar Te puede mandar Sida Te puede mandar Cáncer Te puede mandar Gastritis Leucemia ¿Por qué? Por desobediente Por eso siempre Le hemos gritado Si eres un rebelde Aunque te pongas Mascarilla Te va a llegar El coronavirus Por rebelde Aunque te lave Las manos Con cloro Que aunque te eches Desinfectante Te va a llegar El coronavirus Por rebelde Porque está escrito Que si tú le quitas Dios quita tu nombre Del libro de la vida Y si tú le añades Añade las plagas Las enfermedades Que están aquí ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Eh? Así que si tú le quitas A la palabra Si la Biblia me enseña Que solamente Una prostituta Llamada Jezabel Se pintó la cara ¿Para qué te pintas La cara mi hermana? ¿Eres prostituta? Ezequiel capítulo 25 1 en adelante Dice que una mujer Que se pinta Es como una yegua En celo Lo dice la Biblia ¿Por qué te enojas? Así que este ha sido El tema de hoy Ni se le quita Ni se le pone Este es el tema Que hemos compartido Ni le quites Ni le pongas A la Biblia Lo que es palabra Es palabra Lo que es de Dios Es de Dios Lo que es del diablo Es del diablo Lo que es bueno Es bueno Y lo que es malo Es malo Lo que es de Cristo Es bueno Lo que es del diablo Predica tal y como Está escrita Ni le quita Ni le pongas No trates la manera De acomodar palabras A tu conveniencia No agarres la Biblia A tu conveniencia Lo que es palabra Es palabra Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo guarde Sabe por que los sacerdotes No predican esta palabra Porque son igual Que los pastores Aquellos pastores Mantenidos Hijos del diablo Igual que aquellos pastores Que tienen el pecado En la iglesia Igual que aquellos pastores Hermanos Que miran el pecado Así como hay sacerdotes Católicos Que han tolerado Este pecado Así hay pastores Evangélicos Que han alcahueteado El pecado Termino con esto Porque ya se vino el agua Y gracias a Dios Nos dio tiempo hermano Bendito Dios Dios es bueno Puedes repetir una vez Conmigo Ahí donde estas Puedes decir juntamente Conmigo Dios es bueno Dios es bueno Termino con este mensaje Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 8 Porque el diablo No quiere que se predique Esta palabra Porque el diablo No quiere que esta palabra Se predique Apocalipsis 21 8 Pero los cobardes Los incrédulos Los corrompidos Los asesinos Los impuros Los hechiceros Los idólatras En una palabra Para todos los mentirosos Su lugar será En el lago De fuego Para donde van los idólatras Al lago De fuego Porque el diablo No quiere que se enseñe Esta palabra Porque sabe que te lleva Al mismo infierno Pero estoy seguro Que hoy La venda se romperá De mucho ojo En el nombre de Jesús Se rompe Esa venda Que el diablo había puesto En el nombre de Jesús Se rompe Esa cadena Que el diablo Te había puesto En el nombre de Jesús Se rompe Esa idolatría Que el diablo Te había metido En el nombre de Jesús Mucho católico Se convierterá A Cristo Jesús Que Dios me lo bendiga Mis hermanos A todos ustedes Que han escuchado La palabra Les predique Con la Biblia católica Si algún día Tienes la dicha De comprar una Biblia católica Cómprala Está bien preciosa Si en la evangélica No entiendes La católica Te lo especifica mejor El problema No es la católica Ni la evangélica El problema Está en muchos cristianos Que no lee Ni la católica Ni la evangélica Voy a orar Por todos ustedes Especialmente Por todos ustedes Que están en los Estados Unidos Voy a hacer una oración Por todos ustedes Vamos a declarar Las promesas de Dios Las promesas de Dios Son para nosotros hermanos Así que no te preocupes El coronavirus No vayas a estar pidiendo Para que se vaya Esta enfermedad Porque si estás pidiendo Para que se vaya Esta enfermedad Estás en contra De la voluntad de Dios Estás en contra de Dios Si estás reprendiendo Esta enfermedad Estás reprendiendo a Dios Porque Dios Ha mandado estos juicios Por causa de La idolatría Porque Dios Ha mandado juicios A la tierra Por causa de La idolatría Por causa de esta idolatría Es que Dios Ha mandado juicios A esta tierra La idolatría